La independencia en el autoabastecimiento local unido a las potencialidades que tiene hoy Cumanayagua son claves para producir desde el territorio los alimentos que demanda la población. La ley de soberanía alimentaria refleja el accionar que deben ejecutar desde los subprogramas con incidencia en las empresas y consejos populares. Hicimos un diagnóstico primeramente del municipio para saber con lo que contamos, para definir desde donde vamos a comenzar a trabajar y a partir de ahí hemos estado trabajando los cuatro ejes fundamentales de la línea. Con los planes de acciones en los mismos. El primero ha sido precisamente definir los sistemas alimentarios locales desde los consejos populares que son los que al final van a estar dando solución al problema alimentario en cada asentamiento. Disminuir las pérdidas en las producciones unido al diagnóstico nutricional de las necesidades individuales forma parte también del proceder para el cumplimiento de la normativa. Se ha venido trabajando desde todas las mini industrias que se están implementando acá en el municipio, las que tenemos en proyecto para seguir desarrollando y algunas que se han ido consolidando en el transcurso de este año. En lo adelante, el accionar estará dirigido a ver en cada mini industria, parcela, VPC, barrio o empresa, la capacidad en las producciones. De ahí depende el autoabastecimiento y la presencia en los mercados de alimentos y como consecuencia disminuye la demanda al contar con variadas ofertas. Guillermo Martínez López, Notisur.